Oigan, ¿quién continuará el legado de Lupe Esparza? Sabemos que una de las agrupaciones que más queremos aquí en México y también en muchas partes de la Unión Americana es Grupo Bronco. Adoro los besos que nos vemos. Me encanta Bronco, me encantan canciones también como la de Sergio el Bailador. Ya llegó, ya llegó. Y un sinfín de éxitos que esta agrupación, comandada evidentemente por Lupe Esparza, nos han entregado a todo el público mexicano. Pero ¿sabían que ahora gran parte de sus hijos está en la agrupación? Bueno, vamos a descubrirlo poco a poco. Bronco no necesita más presentación. Desde sus inicios Lupe Esparza y su combo supieron cómo llegar al corazón de la gente. Con una mezcla perfecta de cumbias, baladas y ritmos norteños, Bronco rompió esquemas y cruzó fronteras con hits que aún se escuchan en cualquier fiesta mexicana. Su legado es indiscutible, pero lo que hace aún más interesante a la banda en estos días es que no solo sigue activa, sino que la nueva sangre de Bronco viene de casa. ¡Ay, no más compadre, pa' los refrescos, eh, pa' que te quede el ojo padrado, viejo! José y René Esparza, los hijos de Lupe, se han sumado a la leyenda que es Bronco, dándole un toque fresco y juvenil, pero sin perder esa esencia grupera que tanto nos gusta. Hace casi ocho años, los chicos tomaron la batuta junto a su papá, José, quien es guitarrista, y René, que le pega al bajo, llegaron para mantener viva la tradición familiar. Ambos entraron después de que falleciera José Luis Choche y se retirara Javier Villarreal, dos figuras clave en los inicios del grupo. Oye, la verdad los hijos de Lupe Esparza están bien altotes, eh, si nunca los han visto en persona, la neta es que botita, sombrerito, corte, porte y elegancia, mis respetos pa' los muchachos, eh, gran, gran, gran forma física. Y vaya que sorpresa nos llevamos todos de repente, Bronco volvió a los escenarios con rostros jóvenes y resultó que eran nada más y nada menos que los hijos de los miembros originales. Además de los hijos de Lupe, también estaba Ramiro Delgado Jr., hijo de Ramiro Delgado, el icónico tecladista del grupo, quien se retiró en 2019. Este cambio generacional le dio un nuevo aire a la banda y, aunque algunos fans extrañan a los originales, hay que reconocer que los chavales han sabido mantener el estilo que hizo grande a Bronco, eh, felicidades. A pesar de los cambios, la esencia de Bronco sigue tan viva como siempre. Aunque la industria de la música ha cambiado mucho desde los 80s y 90s, la banda ha logrado mantenerse relevante y conquistar nuevas generaciones de fans. Y no es para menos. Con la combinación de la experiencia de Lupe Esparza y el talento fresco de José y René, Bronco ha sabido mantenerse en el corazón de la gente y del público. El legado de Bronco sigue vivo, pero ahora con un toque más familiar. Los hijos de Lupe Esparza han demostrado que tienen todo lo que se necesita para continuar el legado que comenzó hace más de cuatro décadas. Lo mejor de todo es que, a pesar de los cambios en la alineación, la banda sigue siendo fiel a su estilo, ese que nos hace cantar a todo pulmón cada vez que escuchamos sus éxitos. Con una mezcla de experiencia y juventud, Bronco hace esto fenomenal para todos sus fans y también para cautivar a las nuevas generaciones. Así que, raza, señora, compadrito, no se preocupen porque hay Bronco para rato y para mucho público. Y bueno, lo que se sume, lo que se sume, porque sabemos que la agrupación de Bronco y sobre todo Lupe Esparza son visionarios en el negocio de la música que, a pesar de haber iniciado en los ochentas, ahora se mantienen más tipos que nunca. Yo soy Oscar Calderón, el Nene Malo. Cuéntame qué canción de Bronco es tu favorita aquí en los comentarios. Mientras tanto, no olvides que nos vemos en un siguiente video a través de La Mejor. Gracias. 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 Gracias.